Nuestra mañana y vamos a saludar a un amigo, Toto, porque Claudio Serra te conoce como Toto. Como Claudio Poquitos, ¿no? Sí, muy poco, sí. Soy el Toto. El Toto, para todos. Bueno, Toto, yo te lo decía, Toto, por supuesto. Hubo un robo hace unos días en un lugar donde vos estabas presente. Así es, sí. Yo justo estaba atendiéndole ahí a la señora Vivi. En el bar, que yo siempre le doy una mano. Y lo que vengo a aclarar es que, por la publicación que vi que vos pusiste, o que te han comunicado que fue así, no fue como sucedió. No entran dos personas agrediendo a la gente, ni nada por el estilo. Lo que sí veo que entran, como entraban gente, no sé si entran juntos o no, si se ven separados o no. Y solo una persona entra a agredir a una que estaba ahí al lado del mostrador, y a su vez me agrede a mí también. Pero fue una sola persona que es la que denuncié, que fue una sola persona la que yo denuncié. Claro, porque la policía informa que fueron dos personas. No, la que yo denuncio es una persona. Ah, que es la que forcejea con vos y te roba bebidas alcohólicas. Exactamente. Que a su vez, la señora dueña, la Vivi, estaba ahí atrás, porque había justo una escena ahí familiar, estaba ahí atrás y ella escuchó todo también. Lo que sí yo no veo, estoy ciego ahí, mientras él me forcejea, no veo si me lleva más cosas o no, la realidad no veo. ¿Plata? No, 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 plata no. Me lleva, me manotea dos cajas de vino de la mano, me las saca, porque justo estoy guardando en la DER, me las manoteé, no sé si agarra algo más de ahí atrás o no, porque se me metió atrás del mostrador. Vos lo que querés aclarar es que vos denunciaste a una persona. Yo denuncié a una sola persona, que fue la que creo que no han agarrado. Claro. Porque la policía entiende que son dos los que participaron del hecho y detiene o demora a uno, que es justo el que vos no denunciaste. Exactamente. Lo que sí veo que esa otra persona, me cuentan, porque yo estoy ciego en ese momento, en un momento medio complicado, porque una persona que no sabía si está armada o si no, la saca a esa persona y se va, la lleva. O sea, en la moto. ¿Se van los dos juntos? Se van los dos juntos. Es lo único que yo declaré, que se van, pero no es que se van los dos juntos escapando los dos, es que la otra persona la saca, me contó uno que está de adentro, la saca, la retira de adentro para que no haga más disturbios, y se lo lleva. ¿Se lo lleva en qué sentido? No sé si lo lleva para que no me haga más problemas, se lo lleva, no sé en qué sentido, no sé. El tema es que se llevó a la persona que vos denunciaste y a las cajas de vino. El que se llevó a las cajas de vino es el que me lo robó. Posiblemente, después de alguien más no sé qué es lo que pasa. Si por ahí justo lo agarran a los dos y culpan a los dos, o si justo agarran en la casa de la otra persona que yo no denuncié y la agarran justo en la casa de él con las cosas robadas, o hay otro problemita, eso no lo sé ni me incumbe tampoco. Vos lo que querés aclarar es que vos denunciaste a una persona que no fue la que la policía detuvo. Exactamente. De ahí en más, por eso repito, de ahí en más, si fuera del local ese pasó otra cosa, si lo agarraron a los dos juntos, o si lo agarraron con sus cosas en su casa, o si por ahí no quiso, porque yo a la otra persona la nombro también en qué sentido, que se van los dos juntos. Claro. Es más, lo que yo te estoy comentando a vos, esa es la declaración que yo hice. Todavía digo, todavía cuando yo hago la declaración, le explico que la otra persona no había tenido nada que ver. Y me dijeron, no, quédate tranquilo, que está en la declaración. Como ayer veo tu publicación, que hay dos personas, bueno, lo que hice es tu publicación. Sí, sí, le contamos a la gente, porque pueden haberlo leído, que nosotros publicamos que dos personas ingresaron a la taberna de Vivi, que es el local, que forcejean con vos, yo no sabía que eras vos, hasta que nos pusimos en contacto ayer, que roban bebidas alcohólicas, y que se van, y que la policía detiene a una persona y la otra se escapa. Todavía, creo, por lo menos hasta donde yo sé, no la han encontrado. Eso es lo que nosotros publicamos, obviamente, con información que nos brinda la policía, porque yo no estoy ahí, no lo veo, como para contarlo. Ahora vos decís que no fue como la policía nos dice. No, no, no es que digo que... Vos no denunciaste a dos personas. Yo no denuncié a dos personas, ni tampoco es el título que pusiste vos, que entraron dos personas agrediendo. No, no entraron dos personas agrediendo. Quien agrede es uno. Quien agrede es uno, y al término de los 10 minutos, no es que entraron agrediendo, o te voy a robar, o... Fueron a tomar algo pacíficamente. Fueron a tomar algo pacíficamente, se acerca ahí al mostrador, empieza ahí a hablar con uno, discutir con uno, y se enoja con todo, y... Es más, me tira un vaso de cerveza a mí, ahí donde yo me enojo, y se pasa atrás del mostrador, saca bebida, y bueno, y ahí sucedió todo. Toto, días anteriores hubo algo parecido, ¿no? Por ese motivo que fue este chico, porque ese chico... creo que no vive acá, y no ha ido nunca tampoco. Ahí creo que según la Vivi, nunca ha ido. El domingo anterior, ahí sí había ido, que también lo especifique en la comisaría, ahí sí, la persona que yo denuncié, había ido, ahí sí, con amenaza, con soberbia, con prepotencia, de quería que le dé plata. Y vos dame plata, porque vos tenés plata, porque... ¿Te amenazó con algo? No, esa anterior no, ahora sí, esta última sí, sí, me amenizó, que yo tengo un chumbo, que yo tengo... ¿Cómo son eso? Va, este chico, que todo el mundo lo conoce. La primera vez fue mal. Sí, la primera vez fue muy mal, pasó un momento muy mal. ¿Quién hay otra persona ahí? Dos personas más había, quien sacan de su billetera y le dan dinero para que... Para que se vaya. Para que se vaya. Entonces, ahora, ¿por qué motivo vuelve? Para pedirme disculpas, vino, y se te pide disculpas, yo sé que estuve mal, está bien, te lo acepto, le digo, pero estuviste muy mal lo que hiciste, le digo, porque esto no es mío, venía a un lugar que no tengo nada que ver, plata no tengo, porque no tengo ni siquiera trabajo, así le expliqué la realidad. Y bueno, ahí sobre el minuto ese, no sé si vino con excusas, de pedirme perdón, o disculpas, o justo vino a pedirme disculpas, y sucedió eso de golpe. El problema se genera cuando esta persona empieza a discutir con otro que estaba allí. Con otro que estaba allí. Claro. A lo mejor de no haber existido esa discusión, probablemente no haya existido el robo. Probablemente, sí. Bueno, eso no lo podemos determinar, porque no pasó. No, 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 y que sí, después sacó cosas, sí, me sacó cosas. Vos lo que querías aclarar en esta nota. Sí, más que nada, era cortito. Yo lo que quiero aclarar es que no fueron dos personas las que entraron a agredir, solo fue una, es más, esa persona que detuvieron, por lo que me dijo un muchacho de ahí adentro, la saca, lo saca, para que no siga haciendo más disturbios, y se lo lleva en la moto. Está bien. No sabés si quedó detenido todavía. No, 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 me enteré que... ¿Ya está libre? Sí, 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 me enteré ayer a la noche. Es más, me enteré ayer por también que cuando veo tu publicación, que yo hablo con vos. Claro, claro, ayer a la tarde creo que... Sí, a la tardzita. Toto, cambiando un poquito de tema, ¿está dura la situación, Toto, o no? Sí, la verdad que sí, en... por lo menos en mi caso, sí, viste que yo tenía, donde estaba trabajando yo, no sé el motivo, pero bueno, no tuve más trabajo, tenía todo en regla, pero bueno, hay que seguir. Yo soy así, no meto excusas, no, no hay que seguir por delante, y Vivi te da, vos le das una mano a ella, y ella te da una mano a vos. Sí, 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 porque estaba sin trabajo, estoy sin trabajo, estuve como dos meses parado, viste que las cuentas siguen viniendo igual. Exacto. Y bueno, yo la viste que era el responsable en cripto, tenía gente en blanco, tenía todo en orden, todo en regla, y no se puede. Y se complicó. Se complicó todo. Seamos optimistas, que en algún momento todo va a cambiar, un año mejor, ¿no? obvio que sí, pero bueno, yo soy bueno con todo, cuando tengo siempre, le doy el apoyo y la ayuda a todo el mundo, bueno, ya ves. Sí, por supuesto, lo sé, y digo que lo que decís es cierto. Por eso ahora, justo, estaba de gusto, y antes de estar de gusto en mi casa, que me vuelvo loco, estando, sin hacer nada, entonces, y bueno, le doy una mano a ella, y eso por ahí, con eso por ahí cómodo. Sí, está bien. Bueno, Toto, creo que estaba la aclaración hecha, ¿no? Sí, sí, lo que querías decir, lo dijiste. Era solamente aclarar eso, y bueno, que la policía estuvo muy bien, rápido, apenas fui a hacer denuncia, enseguida, se movilizó todo. ¿Vos fuiste? ¿No llamaste? Yo fui, yo fui. No, perdón, bueno, si te digo, te miento. Creo que llamé, no, no te acordás. No, creo que llamé, y después fui, tuve que ir a declarar, pero no me acuerdo, yo no me acuerdo, pasé un momento ahí, medio complicado. Sí, porque en ese momento, uno ahora, tranquilo, piensa que a lo mejor, hubiese hecho otra cosa, de lo que dice, pero en el momento, no sabés lo que hacés. Claro, porque justo me estaba hablando, de, de, disculpándose, yo te estaba disculpándose, y, por eso, porque te digo, por ahí capaz que justo encontró a esta persona, y dice, no me lo llevá, hasta la hora que le voy a pedir disculpas, por lo que hizo la otra vuelta, y justo caes vos también, viste. Claro. Después de ahí en más, si, qué pasó, no sé, si justo lo agarran, llevándose los dos, o lo agarran a casa, o lo agarran por estar juntos, o no, quiso declarar, o no sé, el motivo no lo sé, pero, lo que yo quiero aclarar es, lo que, la denuncia que yo hice, por la persona que me hizo disturbio, nada. Bueno, Toto, muchas gracias, como siempre. gracias a vos por, haberme escuchado, y haberme dado la posibilidad de explicar, esto, porque posiblemente, viste, como esto acá, que siempre se habla, por un poquito de mal, y queda mal otra gente. sí. Nada, es que por eso. Bueno, Toto, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan. Es un gusto. Bueno, nosotros continuamos, en nuestra mañana.